El que es, no deja de ser Ay, por culpa de un mal hombre, me humillé como mujer El mal que me han hecho por tonta los hombres Ahora lo disfruto burlándome de ellos Cuando me lo piden, les doy mis amores Y cuando no sirven, tranquila los dejo Yo no tengo cama fija, no señor Yo me voy pa' donde sea y con el que sea A ninguno le entregó mi corazón Ay, me pagaron y me volví traicionera Solamente yo doy ratos de pasión Sin compromiso me voy con el que yo quiera Ay, rico Un día fui una dama decente y sufrida Pedí mi cariño sin poner condiciones Bien desgraciado, me dañó la vida Y me dediqué a disfrutar a los hombres Yo no tengo cama fija, no señor Yo me voy pa' donde sea y con el que sea A ninguno le entregó mi corazón Mal me pagaron y me volví traicionera Solamente yo doy ratos de pasión Solamente yo doy ratos de pasión Sin compromiso me voy con el que yo quiera Yo no tengo cama fija Yo no tengo cama fija, no señor Yo no tengo cama fija, no señor Yo no tengo cama fija, no señor Yo me voy pa' donde sea y con el que sea A ninguno le entregó mi corazón Mal me pagaron y me volví traicionera Solamente yo doy ratos de pasión Sin compromiso me voy con el que yo quiera